que termina el belga Openda directamente entrando al área enganchando ante la marca de Stokes y marcando el 2 a 0 se iban al descanso y ahí iba a aparecer todo el potencial del Manchester City bueno, pase acá el pit forward, dejándolo mano a mano a Erwin Haaland y él luego cuando está frente a Arco, pocas veces suele fallar pero no fue la excepción aquí frente al arquero definía a Ezura con muchísima calidad, llenándose la cara interna y definía para darle el descuento 2 a 1, estaba perdiendo el City Barrio lo habilitaba Phil Fowden dentro del área el zurdo con toda la categoría y la destreza este jovencísimo inglés que realmente es una de las piezas claves que tiene el equipo de Pep Guardiola entrando al área y marcando con la cara interna fíjense, ni siquiera le pegó, casi que fue un pase a la red y ahora, a 3 minutos del cierre Julián Álvarez, el argentino, había ingresado en el banco a los 8 minutos del complemento un poco que metía en el centro, le quedaba Fowden que la metía hacia adentro, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, casi 7 camisetas del equipo alemán dentro del área a Alexander Isaac, el sueco fíjense de nuevo la acción un rebote generalmente se suele decir que los arqueros deben dar el rebote hacia afuera fíjense como la deja muertita y hacia adentro todo mal, hizo el arquero el arquero italiano para que Isaac definitivamente, simplemente le dé un pase a la red y sobre el final, por un penal se había retrasado demasiado el equipo de Newcastle que iba a aparecer Guinean Álvarez con toda la jerarquía del capital no solamente de Francia sino también del Paris Saint Germain 12 y cuarto de la noche en la República Argentina la información del mundo del espectáculo con Silvana García Actes hola Silvia, ¿cómo estás? muy buenas noches, quererte ¿cómo le va a todos? ¿qué color es ese que tenés puesto? lo que tenés puesto ¿de qué color sería? color nude puede ser un color beige beige, nude, me gusta no, no es beige tampoco que pregunta difícil me dice, ¿no? sí, no, ni está, me dice color piel color piel, perfecto ¿no? excelente, sí tampoco de color de mi piel porque soy medio amarillito ok acaso se los hizo oíme dos en cuarto igual te preguntaba porque yo te estoy viendo vestida extra vacante me gusta, te queda bien la verdad que tiene toda la onda marcas tu estilo tu presencia pero no le llegás ni a los salones a Miley's Eye no le llego ni al taco la verdad te lo que hice ni al taco la sensibilidad que maneja esa mujer es increíble bueno fue cumpleaños de ella, ¿no? 31 años muy chiquita muy chiquita todavía bueno cumplió 31 años lo festejó con un grupo con un selecto de personas, ¿no? familiares, amigos su novio por supuesto que bueno eso lo hizo en un hotel en Los Ángeles en un gran exclusivo hotel y cantó una nueva versión de Flower no la había cantado en vivo me parece, ¿no? no la cantó en vivo ah quería ver si lo hizo para su grupo de gente ¿eh? que tema hace me encanta Flower me encanta tremendo decimos una versión que hizo medio lenta, ¿no? claro acústica acústica tal cual sí 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 con un acuento con un acuento con un acuento con un acuento vintage que consistió en un mini vestido negro sin tirantes es increíble yo entré a Instagram a ver sus fotos ese look no, no me dejó con la boca abierta hay que copiarle el look che, ¿sí? ¿sí que tenía tantos tatuajes? ¿ya está? sí está lleno de tatuajes yo quiero es muy tipo Jessica Rabbit negro pero cortito no sé es una mezcla pero es muy sensual todo le queda bien ¿eh? muy sensual sí sí sí